Desde lo lejos vino una amenaza y lloré Pero en tu alma venció mi esperanza y se fue, se fue, se fue todo el mar Viva en tus labios que mencionaron ya sin temores nuestros amores Eres mía, alma de cristal Hay una cosa muy leve en tu vivir que roba lo que ya fue tío Tu amor, tu risa y tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que rota por tu sol, tal vez sea un gran querer letrado Que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya y en tinieblas vivo sin ti Para mí todo es negro ya y en las sombras ya te perdí Quiereme porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar Ay, pero quiéreme solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos son el cielo, la luna y el mar Dime que si me quieres Y que no hay nadie en el mundo que se oponga a nuestro amor Dime que si me quieres Y que vamos a besarnos como nunca se besó Dime que si me quieres Dime que si me quieres Y que alegres por el mundo nos iremos nuestro amor Dime que si eres tío Y que se acerca el día En que juntos contaremos con la bendición de Dios Limosnero de amor Me llaman Limosnero de amor Yo soy Fuiste muy cobarde Al abandonarme Si tus labios mintieron Cuando a mí me dijeron Solo soy Solo soy para ti Implorando tu amor Me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Limosnero de amor Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Que nuestro amor ha de durar Eternamente